qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como están aquí queriendo mostrarles más actualizaciones de la ganadería gs de don giovanni sorto y este ejemplar que están viendo acá por si se preguntan si está en venta y claro ustedes quieren saber el precio pues bien se los digo a continuación como ustedes quieren estamos para complacer hombre este es un guir con registro de finca y cuesta chachachán tres mil dólares así es tres mil dólares hoy no voy a decir negociables porque eso ya es trabajo decírselo don giovanni así es que hoy no me meto en eso sino que aquí tienen tres mil un toro quiero de tres mil pesitos bueno yo digo tres mil pesitos pero son dólares verdad porque a veces nos ven amigos de méxico y ahí sí se usa el peso de verdad y no sé si en algún otro país que nos ven así que mejor lo digo tal cual son tres mil dólares americanos que vale este toro guir con registro guir puro que usted lo puede observar ahí excelente forma jiva todo muy a mí me gusta bastante verdad así es que ahí lo tienen en la ganadería gs de don giovanni sorto muchos de ustedes ya han hecho tratos con él y me han dicho que les ha ido muy bien así es que amigos ahí tienen pues eso es lo que da garantía que muchos ya han tenido tratos con don giovanni y están satisfechos con el producto recibido aquí tienen una opción más veanlo verdad no digan que lo están dando de descarte al contrario está muy chulo como decimos aquí bonito pues y para no confundir así que amigos aquí ya le vamos a dar precios de otros ejemplares este es uno de ellos y aquí pues sólo mostrarles un collage de lo que él tiene disponible y de lo que ustedes pueden observar ya lo vamos a ir viendo uno por uno para decirle bien este es tal cosa y vale tanto porque es lo que ustedes quieren aquí queremos complacer los hombres y créanme de verdad yo cuando miro eso y le decepciono yo me siento triste porque dios esta gente va a dejar de confiar en nosotros pero gracias por seguirnos apoyando y comprendernos verdad que cuando no les podemos dar los precios no es por los porque no queramos sino que tenemos que respetar lo de cada quien y agradecemos a don giovanni que nos permitió esto verdad aquí yo disfrutando esta chulada de animales la verdad que están chulísimos muy bonitos de varias líneas que él vende ahí lo pueden buscar te he hecho a para más información en el facebook como ganadería gs de don giovanni sordo ahí él él pone también información sobre los animales que tiene disponible y nosotros pues una opción más en la que él se da a conocer vamos a ver que seguimos ya vieron el collage ahora que pase el siguiente y aquí van aquí van bueno vengan de uno en uno no de dos en dos para no confundirnos de uno en un hito por favor bueno el que les voy a presentar del que les voy a hablar es del más oscurito verdad ahí ese que está allí de primerito a ver me hubiera gustado que estuviera solito pero ya vean el otro lo quiso acompañar este es un holstein es un encaste de holstein ese que están vueltas ahí holstein con brahman así es que para que no se confundan ahí tienen holstein con brahman eso es lo que estamos hoy si se nos puso de frente y vale 850 dólares americanos para aclararlo bien el oscurito es ese que no se nos quiere desaparecer el que retrocedió el que se pegó de cabezas ahí están dándose de cabezazo así es que ahí están repito es holstein con brahman a ver ponerte más de frente amiguito y para que te vean bien holstein con brahman por favor please please ahí ahí queda solito queda solito no nos queda solito a ver así se esconde pero bueno creo que me entendieron es un holstein con brahman no el que está aquí por eso es que quería que estuviera solito hacerme un favor torito otro te quedas aún por ahí mientras hablamos del otro este cabal y tú no seas tímido es que el otro lo sigue miren qué suspenso ahí está ahí está ahí está solito de este queríamos hablar holstein con brahman y cuesta ochocientos cincuenta dólares ahí está hoy se nos puso te felicito así tiene que ser esta pregunte a don giovanni sorto por él ya les dijimos el precio ustedes allá pues deciden si no tienen el número de giovanni nos pueden llamar a nosotros y si ya lo tienen pues con gusto si no pues en el facebook también hay muchas maneras de hacerlo nosotros les vamos a facilitar y aquí está este amiguito que también quería robar cámara verdad así es que de este no tengo si un dato específico pero del otro sí que de este por eso es que no les hablo no estaba ahí medio ignorando pero bueno aquí está verdad también está bonito tiene todas las características de un gear puro pero del que tengo el precio del otro oscurito que está allá de que es holstein con brahman de ochocientos cincuenta córra le córra le ya se nos fue y ahora sólo queda este muy bien de éste si no tengo el precio así es que pero del anterior sí y espero que eso me perdonen por ese pequeñito detalle si está a la venta pues ahí con don giovanni hacen la captura de este me interesa este torete y ahí quiero quiero ese torete estoy queriendo fijarme diciendo que es torete y me sale que es novia así es que ahí tiene vamos a con otro soné como español este si este es un brahman puro y esto es una estudiante autorete brahman puro la cosa es que le voy a decir el precio que es el que les interesa verdad el precio es y es no visitada de brahman pura es de 1500 dólares dicen que está inquietita pero 1500 dólares cuesta esta brahman pura está la novita brahman pura en 1500 dólares excelente quédate así de frente para que te miren bien y todos los amigos digan pues si me gusta la quiero y ahí le llaman a don giovanni verdad ahí aparece otra vez y recuerden que nuestro amigo cristian está haciendo las tomas y como que los pone nerviosos verdad es que ahí tenemos vamos a ver el que sigue aquí está este chulo también otro brahman y también también brahman este está en 800 así que miren si el anterior dice 1500 pues no pues aquí está otro en 800 está la novillita verdad está más pequeñita de que 800 está le gusta más ahí pues al gusto del consumidor nosotros estamos queriéndole mostrar que se nos quede quietecita un poquito por favor ahí para que te vean bien el color ahí está brahman americano 800 dólares es lo que nos dice don giovanni aquí estamos dando los precios verdad excelente espero que les haya gustado porque hoy sí nos estamos tratando de rebuscar por decirle los precios a ustedes también si ustedes mandan nosotros y nos tenemos que rebuscar ver cómo le hacemos cuando no podemos pues ni modo fracasamos pero aquí pues nos sentimos contentos de poderles complacer les gracias a mí y compartan el vídeo díganlo otro mira que hay una buena opción aquí hay un buen catálogo de animales aquí te lo recomiendo se los vamos a agradecer en otro vídeo posterior les mandaremos más información de más animales que tiene la ganadería gs estén atentos y comenten nos ahí que les pareció si les gustó felicítenlos y si no les gustó crítique no somos abiertos a todos vamos a leerlos gracias por vernos soy ricardo escobar y en nombre de cristian somos su canal el salvador en el campo hasta la próxima salud